Hey yo, Crovas Wayne aquí. En el mundo de cómics de DC hay una regla, en cada universo debe haber un Batman. Y si el padre de Bruce se convirtió en un Batman, pues a su madre le tocó ser el cuasón, o el Joker, ya que ella trató de mantener su optimismo y felicidad a pesar del trágico evento que fue la muerte de su hijo. Pero esto dañó su mente y se volvió psicótica y es una historia media trágica. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!